Mi amor entero Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas blancas se parecen quebrar Pobotitos no es un primor Pero hay que dar pavor A mi Pobotitos yo le di mi amor Pobotitos hay la rock'n'roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plan de lluvia no se puede mojar Pobotitos no es un primor Pero hay que dar pavor A mi Pobotitos yo le di mi amor Pobotitos no es un primor 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 Pero hay que dar pavor A mi Pobotitos no es un primor Pobotitos no es un primor Pobotitos no es un primor Pero hay que dar pavor A mi Pobotitos no es un primor A mi Pobotitos no es un primor ¡Suscríbete al canal!